Hoy día he estado sin ganas, pero esto es un video sorpresa. Yo les voy a enseñar mis pies y cada una de las frenemies les van a enseñar sus pies. Estos son los míos, he estado todo el día con zapatos, aquí tengo un golpe. Y como es un video sorpresa, ahora vienen los pies de Débora. Estos son los pies de Débora. Como pueden darse cuenta, Débora tiene una cantera en cada uña. Débora, ¿por qué tienes los pies así y no te los arreglas? Porque nunca me ha gustado el esmalte. ¿Ya? Así siempre he andado desde chiquita. ¿Desde chiquita? Sí. Así es mi estilo. Así cogen anticuerpo. Sí, ese es lo criollo, lo que nosotros tenemos la gente es el campo, andar así. Bueno, si ustedes dicen que la gente del campo está con los pies y no es tierra, pues. Bueno, yo te conozco gente del campo que tiene los pies limpios. El otro. ¿Cómo se lava los pies? Aisha como se tiró con un video de pies, se fue a lavar sus pies. Ahora, vamos con la Angie a ver si tiene pies de mujercita. Tanto que dice que son mujercitas, vamos a ver si tienen los pies de mujercita. Esto es un video sorpresa, ojo. A ver los talones, ¿deje de ver los talones? ¿Tiene el talón partido? Sí, tiene el talón partido. ¿No es talón? Sí. No es mentira, no es mentira. ¿A la Salmon? Yo sé, la verdad que mis pies me hacen falta cambiar. Por eso acá es una calle reseca. Sí, me falta. La Salmon es la que dice que es más femenina que todas, ojo. Me falta mis pies retocarnos. Miren las zapatillas. Ya, pero ¿deje de ver el talón? De las negras. Sustas. A ver, sáquese el zapato. A ver, no. No, sáquese, sáquese el zapato. Sáquese el zapato. ¿Sabes que estamos en la frente de mí y mostramos la parte? La verdad es que la debo ya explicada porque ya, como ha andado con zapatos todo el día, viene del gimnasio. Claro, sí. No se ha lavado, pero ni no. Nosotros andamos, nos mandan a hacer entrevistas en los polvos, por allá. Miren, ustedes, ustedes. Allá de la caixa. Miren esos pies. Y es la que dice, la Salmon es la que dice que es la más femenina, incluso más femenina que rosa. Traca. La Axel, que también quiere ser mujer. No muestres mis pies, mujer. No se le da el color. La Axel, que también quiere ser mujer, que dice que se llama Daniela Ivanova. Pero no se preocupa que los pies también tienen que parecer Ivanova. Yo tengo una excusa. Ivanova Chávez. Mis pies están así porque como yo soy profesora de bailo, trato y yo normalmente siempre ando con zapatos. Y entonces, si yo me hago pedicure, se me van a salir obviamente porque yo ando con zapatos. A ver, rágame, rágame, rágame. Rágame, rágame. Rágame, rágame. Hoy ya hice boxeo, hoy he estado todo el día con zapatos. Yo ando todos los días con zapatos y mireme los pies. Sí, ñaga, pero usted no quiere. Yo hago brochi todos los días y yo uso zapatos cerrados todos los días. Uso medias, a veces no, y yo me pinto las uñas y a mí no se me sale el esmalte, miren. Usted no me hace mal. No me hace mal. No, madre. Ya, pero vamos a ver una cuarta de mi hermano, una cuarta de mi hermano, una cuarta de mi hermano. No, usted está bien. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Y lijao, mi amor de estalón, lijao. No, pues tu pie de mujer. Sí, es verdad, está suavecito. Pero son los pies de Frodo. Pero limpio. Vamos a ver los pies de Bárbara y de Rosita. No me robó los zapatos. A ver. Qué coña. Déjame ver. El talón de Rosita está gastado. No, ve. ¿Ese taco de quién es, Rosa? De tu abuela. Estos tacos ya están bien. ¿Qué quieres verme? Los pies. Los pies más femeninos de las frenemys. No, es que no me he pintado las uñas. Pero déjame limpiar. Es que esta zapatilla. Uy. No me he pintado las uñas. Oye. Rosa. Me hizo caminar por todo el centro. Y por eso mis pies están así sudados. Ponen mis pies al lado de los pies de Rosa. A ver. Ay, pero es que tú eres blanco. Mira, es tan sucio. Porque me hizo caminar. Levanta el pie. Levántelo. Venga. Ah, ya. Es que me falta una. Ah, sí. Me falta una. Venga acá usted. Venga, venga, venga. Venga usted por acá, querida Barbarita. Toma asiento aquí. Toma asiento aquí. A ver, saca ese zapato. No. No, saca ese zapato. A ver. Deje de ver esos pies. Por las mañanas. Deje de ver. Ay. Barbarita, este, ¿por qué tiene los pies así? ¿Cómo? Así. Tiene así, ¿cómo? Es que no me los he ido a limpiar, hermano. Están comparando los pies más bonitos de la frenemies con los, ¿cuál es más bonito? Ah. ¿Tú haces? Déjame esconder el dedo. ¿Tú sales a coger maíz en la mañana? Sí, ñaña. Yo troto, yo nado y yo ando en el lodo. Vivo en el campo, tú sabes. ¿Estás pobrecita? Ajá. No, soy pobrecita. Tengo una hacienda. ¡Ah! Tiene una hacienda. Bueno, ustedes ahí en los comentarios van a decir cuál tiene los pies más bonitos de la frenemies. Para todos esos hombres que pagan así, los OnlyFans, por los pies. Llámame y escriban que te mando fotos de mis patas. Pero es lo único bonito que tiene. Es lo único bonito que tiene mi alma porque, ¿ves?